Con el que hace me voy pa' la calle Andamos ready pa' lo que pase Con nosotros en los de la busque Aquí no somos de embuste Imparable Con el que hace me voy pa' la calle Andamos ready pa' lo que pase Con nosotros en los de la busque Aquí no somos de embuste Mucho piloteo La calle nos llama Salimos del monte Prendete la rama Junto con vete Desde los culetes Desde la boca La pido de mente Imparable Desde que hoy salí lo paralizo Y muchos se molestan Porque ahora tengo el guiso El rey del paraíso Me echa la bendición Y me da el talento Con el que completo La misión Salí pa' fuera Como ganarle el juego San Andrea Cabrones no me tiren Que luego les da diarrea Me mencionaron 20 y 18 se murieron Y los que se salvaron Fue porque se me escondieron La gente se pregunta Que porque yo sigo aparte Dicen lo que le conviene La verdad la deja aparte Llorón El chamacrito sigue a cojón No hay un títer invirtiendo Porque no soy un mamón Yo soy mi propio bichote De mis kilos musicales Me tiró un disparate Y se murieron unos pales Imagínate si tiro Y la cosa la tomo seria Se acaban todos tus party Me quedo con toda la feria Le da pa' que de histeria Por la forma en que camino Con un flow de puta Con el que yo lo domino Al escrito Son charros que ni la madre lo quiso Y el bostorno ajeno Que le da al que te hizo De haber tenido un hijo Que nunca toca la cima Este cabrón chorón Tiene la cabeza vacía No piensa ni actúa Porque vive en Bobbylandia Bacuno las gatitas Porque tengo la sustancia Y en su act Sea reggaeton o sea track Mamabicho como tú Paseamos en el baúl de atrás Contacto Pa' todas las gatas Y sus artefactos Que patean el mao Como un rifle de asalto Imparable Con el que hace Me voy pa' la calle Andamos ready pa' lo que pase Con nosotros No te la busques Aquí no somos de justes Imparable Con el que hace Me voy pa' la calle Andamos ready pa' lo que pase Con nosotros No te la busques Aquí no somos de justes Mucho piloteo La calle nos llama Salimos del monte Prenderte la rama Mucho competes Dejarlo con este Si te la buscas La pido te metes Deja de la Milwaukee Matando a estos cantantes karaoke Todos somos bichotes No andamos con walkie El lápiz de fuego Con el más que escribe Pa' que llamen los guardias Puede ser detestible Me engancho la corte Y nada me importe Desde Jordan y Pipe Entraba Maggi y Jane Worthy Que se tape en la cara El sol los azota Me cago en la envidia Ni en la bus y los chota Que bello Se ve mi cubanón en el cuello Esto es pa' fulano Pa' usted y pa' que yo Yo no cojo lucha Fácil los estrellos Solo tengo que llamar Pa' la V o el sello Uf uf Te meten saliendo de sunroof Para aguaceros de bala No existe waterproof La leyenda viviente Atento pendiente Que cuando la lengua habla Siempre pagan los dientes Oye Benny Benny Tu sabes Quien te habla La jodienda Jejejeje El más que escribe El más que escribe Con quien Con el lápiz de fuego Que le escondí El lápiz de fuego Que sugiero los dos lápices No ha encendido Dicen que yo no podía hacerlo Pero Nosotros sí que estamos en fire Aquí estamos De la SWAT In the SPIN Oye Andrés de Gigan El de la BOXY Oye Que andamos acá parando El gigante Oye Milwaukee Díselo homie In the fucking house Seguí Me dice Robin John en Milwaukee Y con de tres por monitor Ja 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 Yaaa Benny Benny Ja 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 Gracias.